Aspirantes a la nominación presidencial del partido de la liberación dominicana de la tendencia danilista descartan que la incorporación de un nuevo precandidato altere los ánimos entre los demás contendientes. Patricia Diprenos dice que se enfrentan en las encuestas de posicionamiento para convertirse en el delfín que enfrente a Leonel Fernández. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El lanzamiento a la carrera por la nominación presidencial morada de otro de los pupilos del mandatario comienza a aflorar intereses de aspirantes de esa tendencia. Francisco Domínguez Brito reiteró que las encuestas lo colocan en posición aventajada. Lo que no dejó claro es si apoyaría a otro de los seis aspirantes de no resultar ser el delfín del presidente. Tengo plena seguridad que seré el candidato y que ganaré las primarias el día 6 de octubre con el voto mayoritario de todos los dominicanos y dominicanas. Andrés Navarro con una postura más conservadora afirmó que está inmerso en concitar el respaldo del liderazgo danilista. Cada sujeto político establece su estrategia y su ruta y yo establecí la mía, los otros compañeros, la de ellos y Gonzalo también la de él. O sea, me parece que lo importante es que todos podamos competir con las mismas normas, las mismas reglas y que sea el pueblo. Con las aspiraciones de Gonzalo Castillo ascienden a siete los aspirantes de la tendencia danilista que buscan enfrentarse al leonelismo en las primarias de octubre próximo. Son las informaciones que tengo por el momento con esos detalles. Vuelvo contigo.